La pérdida auditiva se presenta a cualquier edad y afecta de diversas formas la vida de las personas que la padecen. Dentro de las discapacidades auditivas existe una que cambia aún más la rutina diaria de quienes la experimentan, ya que se produce de forma inesperada y se trata de la hipoacusia o sordera súbita. En algunos casos, la hipoacusia súbita es detectada inmediatamente, al disminuir en poco tiempo la audición de forma drástica. Este padecimiento se puede desarrollar en menos de 72 horas, reduciéndose la capacidad de oír y afectando regularmente a un solo oído, lo que puede derivar en una hipoacusia profunda que implica la incapacidad para escuchar cualquier tipo de sonidos de forma permanente. La sordera profunda es la discapacidad más frecuente y puede limitar el desarrollo del lenguaje, por lo tanto, el desempeño educativo, laboral y social. Esta condición suele pasar desapercibida, pues al distinguir ciertos sonidos con uno de los oídos, es posible que la persona afectada crea que el oído se encuentra tapado y que podría ser pasajero. Algunos de los síntomas que acompañan este tipo de sordera son mareos, vértigo y zumbido que son molestos y pueden causar incapacidad. En ciertos casos, las personas escuchan un fuerte sonido justo antes de perder la audición. En otros, se detecta este daño al despertar o se percibe la disminución auditiva en menos de tres días, ya que la cóclea no puede procesar los sonidos. Este deterioro en el oído puede ser leve, moderado o profundo. La hipoacusia súbita afecta la cóclea o el nervio auditivo, lo que significa que algo no funciona en los órganos sensoriales del oído interno. Además, provoca una pérdida inexplicable y rápida de la audición. Es importante recibir atención médica especializada de forma oportuna, ya que esto dará al paciente mayor oportunidad de recibir tratamientos acordes a cada caso. Las soluciones más efectivas para recuperar la capacidad de escucha en daños profundos en el oído son implantes cocleares, implantes de conducción ósea o soluciones no implantables como tecnologías innovadoras que mejoran la calidad de vida de los pacientes a través de la audición.